Esta semana estuve viendo muchos videos en YouTube para intentar escapar al encierro, a la cuarentena y todo eso y me encontré con un montón de videos de gente en Estados Unidos probando el bidet por primera vez y volviéndose locos Así que seguí investigando y encontré que por el coronavirus Estados Unidos está conociendo y adoptando masivamente el bidet People need to know about bidets, I just got one and it's changed my life Sales surging of the bidets Market for bidets has gone crazy over the last couple of weeks No **** You had never used the bidet before It's amazing Es una escena totalmente surreal, yo amo el bidet, soy muy fanático del artefacto y siento que es fundamental para nuestra vida como seguramente les pasa a ustedes y nunca entendí porque Estados Unidos no usa bidet I'm alone in this bathroom now and I'm about to commence bidet Ahí está, la gente usa el bidet por primera vez Es espectacular como los videos ya empiezan con una explicación de lo que es un bidet Un bidet es un aparato de plomería instalado para limpiar la parte interior de la cola I don't know anything about bidets really I've never had a need or a want to use one I'm a little bit scared, I've never had anything in that area before going up in that area before Es increíble Es muy loco que... que usar el bidet genere miedo, nervios Es una escena crazy en una grocery store donde el papel de toila ha estado en alta demanda Antes de entrar en cuarentena la gente fue masivamente a hacer las compras Vaciaron todas las góndolas de papel higiénico Ahí es cuando entra en acción nuestro amigo el bidet Pero antes hubo caos Si, a nosotros nos parece una locura porque sabemos que hay una alternativa al papel higiénico Esta gente no conoce otra manera de limpiarse el culo Pero imaginate si alguien viene por tu bidet, es una pelea a muerte Estados Unidos es el país que más papel higiénico en el mundo consume, son muy fanáticos No necesitas panicar sobre papel de toila Trevor Ornoa de Daily Show no conoce el concepto de bidet Entonces dice, bueno, si no hay papel higiénico podes limpiarte con la ducha No olvides que estás en un baño Oh, ¿cómo voy a limpiar mi boca en esta habitación con un baño? He visto bidets antes, nunca he visto uno con tantos botones Tiene para calentar el agua, tiene para calentar el asiento Tiene para mejorar el water flow, o sea, la presión del agua Uno para prender, bidet on, wash on Mirá el logo de las gotitas yendo hacia la cola Muy lindo Le meten como un artefacto dentro del inodoro que te tira agua A fines prácticos es más o menos lo mismo Solamente que es todo dentro del inodoro Me gusta esta función de asiento de asiento en el inodoro Creo que esto tiene que ser, como, mandatorio en todos los toiles Estaría bueno que podamos calentar el asiento del inodoro, ¿no? En invierno, especialmente Esto es terrorífico ¡Oh, Dios! ¡Oh, wow! ¡Oh, Dios! ¿Qué diablos está pasando? O sea, no pueden creer en la sensación La sensación que nosotros tenemos todos los días Tenemos que dar gracias por esa sensación Es espectacular el bidet Hay que disfrutarlo ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Oh, Dios mío, me miedo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es fantástico! ¡Es mejor si te relajas! Este chabón está teniendo convulsiones mientras usa el bidet Todo su sistema nervioso fue cooptado por un bidet Es como un masaje para tu anus Yo diría que no disfruté lo que me pasó Por ahí me parece que es un poco de prejuicio también El pido dice No disfruté lo que acaba de pasar Y tiene sentido porque hay mucho de la masculinidad Que está construido en torno a que el ano del hombre No, no sé, hago así cuando lo dea No, no, no No esté explorado ¿No? Como una cosa que los hombres no tenemos que tener disfrute por ahí Y siento que como que se sienten obligados a tener que decir que no les gusta el bidet ¿Cómo no te va a gustar el bidet? La cuestión que ante la falta de papel higiénico Los estadounidenses empezaron a volverse locos por el bidet Y los medios empezaron a sacar notas Las celebridades aman los bidets Vos también deberías amarlos Si estabas caminando barefoot en un parque o un jardín Y caminando en la piscina ¿Puedes usar solo un parque de napkins para limpiarlo? No, probablemente lo limpias con agua Y es por razones similares Por razones que las personas en el mundo usan bidets para limpiarse después de usar el baño Hicieron un mapa sobre cómo se limpia el culo El mundo En Europa, América, Sudamérica y Asia Bienvenidos estadounidenses a al bidet El maravilloso mundo de limpiarse bien la cola después de ir al baño Es un antes y un después Tanto que esa escena famosa de un argentino en Nueva York Peliculón En donde Franchella le pregunta al tipo del hotel por el bidet Y el tipo no tiene idea Bueno, esa escena hoy no se podría hacer ¿Bidet? Sí, el sanitario que larga la aguita El wash para el wash Psss Y ahora voy a ver un video de otro youtuber Vamos a ver Va a probar bidet por primera vez también A ver cómo le va Me cae muy bien este hombre Nunca había nadie tan feliz Es muy feliz O sea, puede ocultar la alegría pero se le nota que estaba Es como los videos de bebés Cuando los bebés escuchan por primera vez Que les ponen audífonos a chicos que tienen algún déficit en el oído Y de repente escuchan por primera vez Y les ves toda esta reacción tan genuina De que están sintiendo algo Eso es lo que pasa con este video Con este bideteo Ay Vamos a ver un video viral De una chica usando un bidet por primera vez Ah! Ah! Emoción De una sensación nueva Mira lo que es eso Y no, para ahí Una cara mala Wow! Ok Wow! I literally just got a stream of water Go straight up my bottle That was insane Let's do it again Es como una cosa adictiva Y dice bueno vamos de vuelta Pensá que hay gente que lo está sintiendo por primera vez Claro, están muy sorprendidos de que El agua vaya directo a su ano Y lo limpie todo De nada De nada Estadounidenses Ahora, ¿Por qué Estados Unidos Nunca usó un invento tan increíble Tan apasionante Como el bidet? Bueno, la respuesta que dan ellos es la siguiente El bidet se inventó en 1600 en Francia De hecho, la palabra bidet Remite a caballito O a pony Por la postura Que uno usa Ya entendiste Para el bidet Se popularizó en casi toda Europa Y en Asia Pero los ingleses Nunca quisieron adoptarlo Por la histórica enemistad que tienen con Francia De hecho El prejuicio que tenían Era que Los franceses tenían que usar bidet Porque eran demasiado sucios Y que ellos Los ingleses eran limpios Prolijos Y que no necesitaban bidet Esa es la misma idea Que habría llegado a Estados Unidos Y por eso Inglaterra Y Estados Unidos Nunca usaron bidet Hasta ahora Esto es muy bueno 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 Ese primer impacto en slow motion Esto es hermoso, me estoy emocionando Realmente estoy casi llorando Bueno, la verdad que esta fue una gran experiencia No se bien para que hice este video Supongo que para escaparme un rato de la sensación de pánico de la pandemia Es importante que comentes este video para que tenga circulación Porque es la única manera de que le ganemos al algoritmo El nombre de tu vieja, un cabezazo al teclado Tipo esto, lo que fuera para que tenga más circulación y más vistas Gracias a todos, les quiero, que estemos bien, que nos cuidemos ¡No puedo! ¡Eso es ridículo!